La municipalidad está trabajando para que cualquier producto de Pérez Teledón tenga una marca que lo identifique. Esa es la intención con un proyecto que están gestionando. En este proceso, la Cámara de Comercio de la Región Brunca será el ente administrador de la misma. La municipalidad, el señor alcalde y el presidente del consejo, se reunieron con nosotros y nos ofreció que nosotros administraramos ese proyecto, marca Cantón. También es posible que vayamos a administrar lo del antiguo camino, la ruta que trazó Calderón para los pioneros. Y entonces esos dos proyectos, la municipalidad nos pidió a nosotros que participáramos y administráramos marca Cantón. Y ese proyecto también tenemos que ver si hay que poner rotulación y muchas otras cosas. Y la Cámara se comprometió a aceptar ese reto. El paso que sigue es una convocatoria a las diferentes empresas para financiar el proyecto. La reunión que se pretende llevar a cabo será para ir concretando los diferentes detalles y cómo sería la marca. Los estudios definirán los colores, imágenes y formas que llevaría esta marca. Este es el propósito, buscar en la empresa, esto de la marca Cantón. ¿Todavía no tienen fecha? No, no nos han dado fecha porque nada más nos hicieron el ofrecimiento, nosotros lo aceptamos y de ahí no hemos pasado todavía. Como Cámara, ¿qué significaría tener que el Cantón tenga esa marca Cantón? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos positivos, digamos, incluso para el turismo, ¿verdad? Que vengan a ver, esto puede ser un imán para traer también turismo, que la gente visite más el Cantón y que haya más movimiento, tanto en el comercio como, bueno, lo que son restaurantes y hoteles, ¿verdad? Que se han visto muy disminuidos por la costanera. Hay muchos beneficios, dar a conocer el Cantón a nivel internacional, ¿verdad? También. La intención es que se identifique en cualquier parte del país y del mundo. El producto sal va a salir con el sello de la marca Cantón, sí, el loguito. Todavía no lo tenemos, pero vamos a ver cómo es el tema más adelante. Esperar a ver que sea algo que identifique. Algo atractivo, algo que identifique al Cantón, sí. Estamos pensando también en los pioneros, también en mucha gente que con su esfuerzo fundaron este Cantón y que ha hecho que seamos lo que somos hoy. También la Cámara asumiría la responsabilidad del sendero Los Peneros en el Cerro de la Muerte, un proyecto que se está trabajando en el Consejo Municipal. Bueno, es que ahí la municipalidad se va a encargar de abrir, alistar el terreno, digamos, hacer el caminito, digámoslo así, porque no creo que sea para vehículos. Sí, hay que hacer una rotulación y poner rótulos informativos y la información que se pueda poner ahí. En ese caso, los asumen ustedes por ser Cámara, que también comprende el turismo, me imagino. Exactamente, sí, nosotros lo asumimos por ser Cámara y porque también la Cámara siempre ha tratado de contribuir al desarrollo del Cantón y creo que con estas cosas contribuimos. En la agrupación esperan asumir con mucha responsabilidad este compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!